Música Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Música Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama Uy, el ese chisca de mon, mon de ama ¡Gracias!